hola amigos de youtube nuevamente gracias por estar en el canal en el día de hoy vamos a estar preparando una tortilla española los ingredientes que vamos a estar utilizando son patatas huevo sal aceite y cebolla ya tengo las patatas peladas y la cebolla también estoy utilizando aproximadamente unas 5 patatas medianas las voy a estar longeando en ruedas bastante finas y como están estas para que la cocción se haga muchísimo más rápido la cebolla tú puedes utilizar la cantidad que quieras yo estoy utilizando dos cebollas igualmente mediana el tamaño también va a depender de ti pero recuerda que entre más gruesos entre más gruesos son los los las patatas y la cebolla pues más va a durar en el microondas lo voy a estar metiendo el microondas en un recipiente tapado va a estar allí aproximadamente unos 10 minutos al momento de meter las patatas y las cebollas al microondas pues yo le pongo media taza de aceite de oliva tú puedes utilizar el que quieras a mí me encanta el sabor que le da este aceite el aceite de oliva o sea pero tú utilizas el de tu preferencia lo ponemos al microondas repite nueva vez aproximadamente 10 minutos ya las patatas y las cebollas están listas he batido los cinco huevos ligeramente batidos entonces vamos a mezclarlos igual le puse una pizca de sal a los huevos que no se le había puesto sal al gusto mezclamos muy bien los ingredientes en una sartén con fuego medio pues voy a añadir aproximadamente una cucharadita de aceite de oliva pero simplemente eso es para que no se pegue a la sartén y la tortilla bien dejamos calentar y cuando esté suficientemente caliente vamos a añadir nuestra preparación para que se cocine la tortilla una tortilla súper cremosa lo cual vamos a estar dejando en el fuego aproximadamente de cada lado unos tres minutos y luego tapamos por unos cinco minutos más para que todo ese sabor poder por dentro se cocine bien mire qué bonita pinta tiene esa tortilla aún les falta aún les falta para que se termine de coser la voy a estar removiendo un poco para que no se vaya a pegar de la sartén así que vamos a dejarlo un rato más hasta que ya esté completamente cocida ahora sí que ya está completamente lista está emplatada miren qué linda pinta tiene esa tortilla muero por probarla es un olor delicioso de verdad que huele muy bueno todo en la casa espero que este vídeo haya sido de su agrado recuerden dar like a este vídeo y también recuerden suscribirse para que sigamos creciendo para seguir subiendo vídeos muchísimas gracias por estar aquí que tengan excelente día y muchas bendiciones espero la hagan y la disfruten muchísimo